¿Qué es el matrimonio igualitario? 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 Vamos a luchar Pasar de los murmullos y vente al orgullo La calle no puede esperar Ya no hay marcha atrás El comprendida libertad Pasar de los murmullos y vente al orgullo La calle no puede esperar Llegó el momento, amigos, de levantar la bandera Mira qué colorido, qué belleza cuando ondea Llevarlas un orgullo de armonía y transparencia Lucha por sus colores Desciende la diferencia Toma la calle, amigo, nunca más sientas vergüenza Lucha por tus derechos, ciudadanos de primera No te quedes dormido Que entonces nos pisoteas La vida es una fiesta con olor a hierbabuena Y no te eches atrás Vamos a luchar Pasar de los murmullos y vente al orgullo La calle no puede esperar Ya no hay marcha atrás Para la libertad Pasar de los murmullos y vente al orgullo La calle no puede esperar No te eches atrás Vamos a luchar Pasar de los murmullos y vente al orgullo La calle no puede esperar Ya no hay marcha atrás Para la libertad Pasar de los murmullos y vente al orgullo La calle no puede esperar Pasar de los murmullos y vente al orgullo